¡Echo es un pinche trago! ¡Vale! ¡A ver, pese un pinche grito mexicano! ¡Y un trago bien cabrón! ¡Vale! ¡El hermano cae de la ley! ¡El sabiduría la tumba! ¡Va como chingan a estas horas de la noche! ¡Bueno! ¡Bueno! Oye, carnal, te estoy marcado como 50 mil veces a tu pinche visper, güey. ¡Tu casa está rayada! ¡Pélate, carnal! ¡El hermano cae de la ley! ¡A lo que no te cansadens! ¡P constantemente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!